Estamos grabando en la web. Llegó Carlos también. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos por aquí saludándonos. ¿Qué te trae por acá, Carlos? Conversando, conociéndonos. Cuéntanos, Carlos. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Quiero descubrir tu acento. No sé si Colombia, no sé, no sé. ¿De dónde eres, Carlos? Muy bien, va muy bien. Vamos bien, vamos bien. A mis socias colombianas que digan de dónde. Adivinen. No, 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 que adivinen, Marcela. Ay, no, ahí sí que fallo, fallo. Bienvenido, Carlos, ¿de dónde eres? Medellín. De Medellín. Ya, ustedes se habían dado cuenta, ¿verdad? Sí. ¿Qué te trae por acá, Carlos? Ganas de ver el programa para ver si tengo la oportunidad de participar. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Eres coach, Carlos? Sí, señora. Y estás buscando salir al mundo, así, que ya no haya países como límite. Sí, 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 creencializarme primero. Muy bien, bueno, bienvenido al club, entonces. Es un camino muy bonito, no solamente por tener la credencial, sino por todo el proceso de crecimiento y de transformación que implica tener un mentor en este camino, ¿no? Y intentamos hacer este viaje más lindo del que lo recorrimos nosotros, aprovechando además todo nuestro talento de gamificación, facilitación, capacitación, coaching. Así que, bueno, ya hablaremos en un ratito más de eso. ¿No tienen ganas de jugar? Un poquito, sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver qué traemos por ahí, para que vean cómo se viaja en MAP, en las mentorías de coaching para aplicar a tu credencial ICF, entre otras cosas. Pero yo digo que es más que eso, es para crecer, para desarrollarte, para tener un espacio seguro con un mentor, es un espacio restaurativo, siento yo. La verdad es que, haciendo memoria, grandes saltos cuánticos en mi vida fueron gracias a mentores, ¿no? Siempre de la mano de alguien que te lleva y que te hace la vida más fácil. ¿Cómo ves, Blanca? ¿Empezamos a jugar? Sí, comencemos. ¿Tienes ahí la presentación o la comparto? Si quieres, ¿la compartes? Ok. Aquí estoy abriéndola, permítanme. Aquí está. Aquí está la presentación. Tres criterios importantes de una conversación de coaching aprobada por ICF. Este es el tema que nos convoca hoy y vamos a ver cómo comenzamos. Ya Marce les adelantó que vamos a comenzar a jugar. Díganme si siguen viendo ahí la presentación. Ahora veo un WhatsApp, Blanca. Entonces, espérate, porque estoy compartiendo el que no es. Entonces, ya acá. ¿Listo? Sí, ahí la vemos. Ok. Entonces, Marce, aquí está la invitación a jugar. Bueno, vamos a empezar a jugar. ¿Tienen ganas de jugar? Jaime, bienvenido. Nos encantará verte, escucharte por ahí. Que juegues con nosotros. Acá hay 16 coaches. Se los quiero presentar. Por un tema de confidencialidad no vamos a dar los nombres. ¿Sí? Pero son coaches que le pasaron cosas. Entonces, vamos a hacer un juego. Alguien va a tener que jugar con esto. Y vamos a sacar al azar un número que nos va a dar quién es el coach. Y vamos a jugar a... Su conversación fue aprobada o rechazada porque... ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas de jugar? ¿Sí? Venga. Entonces, Blanca, ¿cómo hacemos? Ya tengo la ruleta también. Permítame ver. A ver. Espérate, coloco la misma en la misma página del map. Ahí me queda más fácil revisar. Listo. Aquí sí está la ruleta. Bueno, ¿quién quiere empezar? Eso iba a decir. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién, quién, quién? ¿Nos pueden mostrar cómo se juega? O sea, ¿cómo se hace? Sí. Dale, vamos. Yo empiezo. Ok. Giremos la ruleta a ver qué me toca. Tan, 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 tan. El número 5. A ver quién es el 5. A ver quién es el 5. ¿Quién salió? Esta chica. ¿La ven a la chica? ¿Su conversación fue aprobada o rechazada primero? Yo les voy a contar una historia que a mí se me ocurre. Resulta que ella pensó que su conversación había sido rechazada. Después de que presentó la conversación, se dio cuenta que había cometido varios errores y que había un montón de cosas que no sabía, que tenían que estar presente, pero, ¿qué creen? Le llegó la noticia de que su conversación había sido aprobada. Entonces se quedó, ¿cómo es posible si yo tenía, no había cumplido con todas las evidencias de todas las competencias, de las ocho competencias? ¿Qué les parece? Miral, muy, muy chévere. Yo quiero entonces, a ver, ahora sí me salto, salto al vacío. Bueno, vamos con Giseth. Eliminemos esta y nos vamos. La giramos. Nos falta una musiquita de la ruleta. Dieciséis. Dieciséis. Bueno, dieciséis. A ver. Dieciséis. Su conversación fue rechazada. Fue rechazada porque él se imaginó que lo estaba haciendo bien. De alguna forma fue dominado por su ego. Sus juicios lo llevaron a asumir y a interpretar que lo que estaba diciendo por ahí iba a ser perfecto. La indagación que hizo creyó que era la correcta. Y entonces se sorprendió porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo me van a rechazar a mí? Claro. Sí, es más, ¿te puedo agregar un textito al final? ¿Cómo me van a rechazar si el cliente me dijo que sí se llevó lo que venía a buscar? Imagínate ese ego herido de... Ese es su cara. Y le salvé la vida. Sí, exacto. Ay, ay, ay. Ok. Muchas gracias, me gustó. Gracias. A los que van llegando, y vamos a aprender, porque de esto tenemos que sacar bastantes insights. Luciana, bienvenida. Jaime también. Anímense a jugar. Está bien divertido porque esto nos va a dar un montón de carnita para seguir acá, en encontrar estos tres criterios claves. Alfredo también llegó hace poco, bienvenido. Francisco, ¿quieres jugar? Te veo cara de juguetón. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. No da más. No da más. No da más. 14. 14. Aquí está el número 14. No, y este no sabe. Y este. ¿Qué pasó, Francisco, con el 14? ¿Aprobó o no aprobó? No, él está pensando. ¿Será que fue la probada? ¿Será que él usó oídos de las competencias durante la grabación? Ok. ¿Y qué lo hace duvidar? Tal vez no escuche. Perfeito. No tiene una presencia. No practique el silencio. Oh. ¿Qué será? ¿Qué más? Sí. No le encerré el tiempo exacto de la grabación. No acerté el acuerdo de coaching. Oh, y usted ya sabe que no aprobó. Que no lo aprobó. Mi querida colega, Patricia Polo, dice que una conversación sin acuerdo de coaching no es una conversación de coaching. No es. Me vayan a anotar. Listo. Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere jugar? Yo, puede ser. Venga, Carlos. Carlos. A ver. A ver, llegó la música. La musiquita. No, va más. ¿Cómo es? Número uno. 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 Su conversación fue súper aprobada. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntalo. Muy contento porque fue consciente de aprovechar pues las conversaciones y tenía confianza en el mismo, confianza en el coaching, confianza en el proceso, además estuvo presente en las conversaciones, definió un buen acuerdo, tuvo escucha activa y le generó cambios en la mirada y en el observador y en las acciones del coachee. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cómo se dio cuenta el evaluador que tuvo un buen acuerdo? ¿Qué hizo? Pues definió un objetivo claro, un por qué y para qué era importante para el coachee y definió indicadores. ¡Wow! Muy bien, hizo un montón de cosas, ¿no? De los cuatro marcadores del acuerdo le preguntó qué quería lograr, exploró, por ahí no tuvo alguna evidencia, no sé qué opinás, Carlos, que no tuvo evidencia de alguna exploración emocional, algo que se interponga en esta conversación, en este momento, para que logres el objetivo de esta conversación de coaching, por ahí le faltó alguna preguntilla de esas, tal vez lo andaba correteando el tiempo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues, ¿último? Sí. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Anímense, Elisa, Jaime, Alfredo, o alguien que quiera repetir. Sí, también se vale repetir. Ya es la última ronda para pasar al tema. ¿Quién dice yo? Ok, ¿puedo tirar? Venga, tire. ¿Aprobó o no aprobó? Vamos a ver. ¿Vale? ¿Aprobó o no aprobó? Juguemos. O sea, la madura, a veces la espera, si no, no, todavía no recibió la aprobación. Todavía no recibió la aprobación. ¿Cuánto están tardando, Jaime? Jaime, Francisco, en aprobó? ¿Vale? En mandar un feedback. ¿Vale? En cuatro semanas están guardando la no feedback. Está ahí todavía, entonces. Él está nerviosa. Eso porque no, si hubiera hecho MAP, no estaría nerviosa porque nosotros tenemos un 100% de eficiencia. Todas las conversaciones que hemos mandado, que les hemos recomendado mandar a nuestros alumnos a ICF, aprobaron. Todos los que han aplicado a los viajeros han recibido su creencia. Muy bien. Bueno, ahora pasamos ahora al tema. Nos vamos a las tres. Venga. Los tres criterios importantes de una conversación de coaching aprobada por ICF. Y decir que, nuevamente recordarles que se queden hasta el final. Vamos a conversar unos minutos entre todos alrededor de estos tres criterios y luego vamos a hablar del programa de MAP. ¿Listo? Entonces, vamos al grano. La primera es niveles de profundidad de la conversación. Es un criterio importante en el análisis que hacemos tanto mentores como evaluadores de conversaciones en ICF. El segundo es escucha y exploración de estados de ánimo y emociones. Y el tercero es expansión de mundos, conversaciones de posibilidad y conversaciones para la acción. Si ustedes ven, estos criterios no hablan específicamente de una competencia, sino que hay varias que están acá de manera transversal. Entonces, vamos a ir conversando rápidamente del primer criterio, niveles de profundidad. Si puedes darle siguiente blanquita. Y entonces, aquí tendríamos mucho para hablar, ¿no? Y una de las cosas que vemos, dependiendo también del número de horas de vuelo que tenga el coach o la coach, es de qué manera se desenvuelve, qué tan profundo va en la conversación, ¿no? Hay coaches, normalmente principiantes, que logran tener conversaciones efectivas en un nivel tal vez un poco más superficial. Y a medida que se va adquiriendo experiencia y experiencia y se va avanzando en el camino hacia la maestría, el nivel de profundidad de las conversaciones aumenta. Entonces, cosas que se observan y que están presentes en una conversación que es aprobada. Cuando el coach o la coach trabaja de manera efectiva con lo dicho. No que se le pasó algo importante, sino que logra elaborar preguntas, parafrasear, acompañar de una manera efectiva a su cliente con lo que el cliente le está diciendo. Pero más allá de eso, trabaja también con lo no dicho. Y acá hay un aspecto que es fundamental, porque implica la necesidad y la oportunidad de tomar riesgo para ir más allá de la zona de comodidad. A veces en una conversación de coaching, vemos que la conversación podría ser más profunda, pero nos sentimos inseguros o decimos ya no nos alcanza el tiempo para ir más profundo, o tenemos otro tipo de pensamientos alrededor de que no vamos a ser capaces y entonces nos quedamos en una conversación cómoda. Donde el cliente dice lo que quiere, finalmente hay un desenlace, hay un diseño de acciones, pero no se genera una transformación. Y en ese sentido podemos hacer la distinción entre un coaching más transaccional y un coaching transformacional. También podemos identificar en estas conversaciones que el coach identifica puertas que pueden llevar a una mayor profundidad e invita a su cliente a entrar por ellas. Cuando explora por el significado de ciertas palabras que está diciendo su cliente, cuando lee más allá, entre líneas de lo que el cliente está hablando acerca de una situación que le está compartiendo, cuando, por ejemplo, logra identificar que podría estar en presencia de ciertos patrones y recurrencias, el cliente está hablando más o menos de lo mismo y se parece a lo que había dicho en la sesión pasada y como que veo que se abre una oportunidad y le digo vamos más profundo. Y hago una invitación en ese sentido de una manera respetuosa. Otra manera también es escuchar el contexto de vida y cultural del cliente. Pensar, por ejemplo, quién es la persona, si estoy haciendo un coaching ejecutivo, por ejemplo, decir en este criterio de qué organización estamos hablando, qué lugar ocupa esta persona dentro de la organización, qué se espera que haga en su cargo o más bien, como diría yo, para qué le pagan, qué es lo que se espera que esa persona haga, que no pueda ser nadie más y de esa manera es una contribución dentro de toda la cadena de valor de la organización, por ejemplo. Cuando escucha el contexto de vida, por ejemplo, está escuchando cuál es el momento en el que está la persona, con quién vive, en qué ciudad, con quién se relaciona la mayor parte del tiempo, incluso a nivel cultural. ¿Cuáles son las normas sociales que hablan acerca de lo que está bien o mal en el contexto en el que está viviendo mi cliente? Es su momento de vida. Puede ser que yo tenga un cliente que tiene un perfil junior y entonces su propósito es escalar dentro de la organización, es desarrollarse profesionalmente, que es distinto a tener un cliente que está en un momento de vida cercano a la edad de retiro y está pensando más en qué quiere dejar como legado o de qué manera quiere trascender y generar un nuevo significado a los resultados que está teniendo. Son personas que ya tienen un éxito extraordinario y están buscando más un sentido de orgullo, de colaboración, de hacer un aporte social y obviamente relacionado con esto, ¿cuáles son los desafíos de transformación? Porque no son los mismos que tengo yo o no son los mismos que tienen otros clientes. ¿Esta persona para qué está contratando coach? ¿Qué es lo que requiere observar para ver qué tiene la oportunidad de transformación? Y cuando se transforme, ¿de qué otra manera eso va a impactar la vida de las personas que están a su alrededor? También otra manera de ver que el coach tiene la competencia para ir más profundo en la conversación tiene que ver con interrumpir la narración de detalles que podrían apoyar al cliente a evadirlo más profundo. Y esto es lo que quisimos poner porque a veces algunos coaches nos dicen no, es que no se puede interrumpir, es que no me gusta interrumpir, a mí no me gusta cuando me interrumpen, entonces yo no interrumpo. Y acá hacemos una distinción entre si se quiere, una cosa es interrumpir sin un propósito específico de coaching y otra cosa es intervenir para centrar la conversación, para volver al acuerdo en caso de que nos hayamos ido por las ramas, para decirle al cliente que podemos tener una conversación más profunda, que vaya al núcleo de la situación sin necesidad de estar compartiendo tanta información acerca de los detalles. Por ejemplo, interrumpir la narración cuando el cliente está hablando de terceros y no asume responsabilidad sobre qué está sucediendo con él o con ella frente a la situación que está viviendo. Cuando se le va el tiempo hablando de lo que cree que los demás están pensando o de lo que deberían hacer otros en vez de ponerse en el centro de la conversación. ¿Qué opinan de estas primeras ideas que estamos compartiendo? Por acá veo que un placer de Argentina. Bueno, por acá estamos dando las bienvenidas. Están todos muy en silencio. ¿Están procesando la información? ¿Haciendo un análisis? ¿O en qué andan? Por acá está Sandra. Hola Sandra, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me parece muy interesante el tema de interrumpir. A mí al principio me pasaba eso de que me daba cosita interrumpir al cliente porque lo tomaba como una falta de respeto. Pero después con el tiempo me di cuenta que era necesario porque a veces empiezan con lograr un resultado y empiezan a describirte la chapita de lo que está en el kiosco. Como que se van por la tangente para evadir y enfrentar eso que vinieron a resolver. Entonces hago con el gesto y digo, pará, discúlpame, volvamos. Vos dijiste tal cosa. Sí, sí, sí. Y ahí reconoce que se están haciendo un boicot. Así que me parece muy poderoso esto de poder tomar coraje e interrumpir en las sesiones cuando se requiere. Claro, muchas gracias Sandra. Por acá Elisa dice es una información muy clara y detallada. ¿Seguimos? Y vamos tejiendo la conversación con el segundo criterio. Bueno, como dice Patti, aquí no son criterios digamos separados el uno del otro. Todo está encaminado porque todo hace parte de la conversación de coaching. Y este segundo criterio que nos pareció muy importante para tener en cuenta en una conversación que se ha aprobado por ICF es el escuchar y explorar estados de ánimo y emociones. Y a veces creemos que sencillamente cuando yo le pregunto a la persona ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás con esto? ¿Esto cómo te hace sentir? Ya tenemos chequeado el indicador de que escuché y exploré los estados de ánimo. Pero es posible que esta pregunta de cómo te sientes puede no ser suficiente porque hay un criterio que maneja ICF cuando estamos haciendo todo el tema de evaluación de una conversación que es el criterio de responsividad. Y ese criterio de responsividad hace referencia a que el coach esté respondiendo a lo que le trae el cliente. Entonces es probable que el cliente me acaba de decir algo que es un espacio donde puedo entrar más profundo y yo me quedo sencillamente con él ¿y cómo te sientes con eso? Por chequear este indicador de ya exploré las emociones. Entonces no solamente es hacer esa pregunta y además el cómo te sientes debe ir acompañado también de la lectura del lenguaje corporal, del lenguaje gestual, de lo que está pasando en la integridad de ese ser humano que tengo al frente. Entonces cuando hago la pregunta de cómo estás y la persona me responde tal vez con lo que piensa, ahí también tengo que entrar en ese espacio de mayor profundidad. si estoy preguntando por los estados de ánimo o por las emociones y la persona me responde con una afirmación o con un juicio, con algo que tiene que ver más con lo cognitivo, debo regresar nuevamente a hacer esa indagación y esa exploración del espacio emocional. En segundo punto decimos el entendimiento del mundo emocional del cliente, ¿sí? No es solo el estado de ánimo presente y momentáneo, ese que está surgiendo ahorita en la conversación sino es poder tener una mirada más amplia que es, digamos, uno de los elementos importantes que incluyó la ICF cuando hizo la transición de las once a las ocho competencias y es poder esa visión sistémica, tener esa visión sistémica, esa visión de contexto. Aquí nos habla claramente de su contexto emocional pasado y presente, lo que detona y cómo se manifiesta en el cuerpo. También nos han dicho, así como decía Patty, nos han dicho, no interrumpan, a los coaches también nos han dicho, no se meta con el pasado, no se me va a ir al pasado porque ahí ya está haciendo terapia y no es tan cierto. Es decir, nosotros podemos ir un poco al pasado para traer ese pasado al presente y mirar de qué manera también está influyendo en los juicios, en las emociones, en las decisiones que está tomando nuestro coaching. No vamos a explorar profundamente el pasado ni muchísimo menos hacer un ejercicio de sanación del niño interior y entrar ahí en otros espacios que sí tal vez le corresponden a la salud mental, pero hacer una pregunta de dónde crees que viene esto, esta emoción que estás sintiendo tal vez te detona algún momento de tu pasado, ahí lo podemos hacer porque lo estamos trayendo al presente y estamos teniendo esa visión más global y más contextualizada. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo lo que les expresaba del lenguaje gestual, del lenguaje no verbal, con lo que se engancha, lo que le impacta de su entorno? También a veces identificamos patrones cuando llevamos no una sola conversación de coaching sino un proceso, nos podemos dar cuenta que cada vez que hablamos, no sé, del clima o del invierno, la persona eso le detona un espacio emocional y entra en una molestia, por ejemplo, si identificamos eso que lo detona, eso que lo engancha, también como coaches podemos mostrárselo y es una manera de explorar ese mundo emocional. Y en tercer lugar, entender el estado de ánimo y las emociones como factores claves para la construcción de los marcos de pensamiento y acción del cliente. recordemos que está lenguaje, cuerpo y emoción y la emoción está íntimamente ligada a los pensamientos. Ahí sí, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, no se sabe qué fue primero, el pensamiento o la emoción. El pensamiento detona la emoción, la emoción vuelve y me detona un pensamiento recurrente y ese pensamiento me sigue enganchando con la emoción, entonces es entender que ese ciclo de pensamiento y emoción es el que va construyendo, va posibilitando o va imposibilitando la toma de ciertas acciones. Entonces, esto tiene que ver con la exploración del estado de ánimo y la emoción, que responda a lo que me trae el cliente, que no esté sencillamente haciendo la lista de chequeo de ya le pregunté cómo estaba o ya le pregunté qué emoción está sintiendo, sino que vayamos un poco más allá y tengamos una mirada más global. Comentarios, preguntas con respecto a este segundo punto. parece que los estamos dejando sin palabras. Todo muy claro, todo muy claro, por lo menos de mi parte. Ok, Giseth, gracias por tu comentario. Si quieren escribirnos también en el chat y si no hay preguntas, podríamos pasar al siguiente aspecto. Yo solo haría un comentario chiquito y es como decirles nuevamente aquí no estamos hablando de las definiciones de las competencias de cada uno de esos marcadores, ¿ven? Estamos hablando de manera transversal y ustedes pueden identificar estos criterios en varias competencias porque ahí es donde vemos que la relación no es lineal. que no se trata solamente de memorizar cuáles son los marcadores y hacer una pregunta y entonces decir ya tengo el checklist porque ya hice la pregunta, entonces ya tengo el marcador y entonces ya pasó a la conversación, sino que es algo más complejo. Marcia, estás en mute. Sí. Ok. Ahora llegando a este otro criterio de expansión de mundos, conversación de posibilidades y conversaciones para la acción, les quiero compartir a veces una trampa. Cuando nosotros somos coaches generamos una relación afectiva con nuestro cliente porque además les afectamos y nos afectan. hay ocasiones en las que estamos coachando y tal vez el cliente no esté teniendo una conversación de coaching profesional, ¿sí? Alineada a los estándares dice EFE, pero si el cliente está teniendo valor y a veces hasta nos quiere tanto que lo vemos entusiasta y parece como que está en acción pura y demás, sin embargo, acá es algo muy importante para tener en cuenta cuando vayas a presentar tu conversación, el evaluador de EFE va tomando nota de las evidencias y contra evidencias que demuestra el coach en la conversación. Esto significa que si el cliente tiene un súper insight, por ejemplo, ¿no? Y al hombre se le reveló el mundo en ese momento y el coach se le fue, no hizo nada con eso, ni siquiera lo trae a la conversación y se sigue a la siguiente pregunta, ¿sí? Por más que el cliente haya hecho el trabajo espectacular, el evaluador no te va a poder poner que encontró evidencia del dominio de, por ejemplo, esa competencia. ¿Me siguen? Entonces, es importante acá tener en cuenta que el evaluador, más allá del cliente, independientemente de que el cliente se lleve valor o no, te adore o no, ¿sí? El evaluador tiene que ir haciendo su mapa de evidencias y de contra evidencias. Entonces, si el coach no responde, ¿sí? Por eso también traemos la palabra esta que trae Blanca, responsividad, no sé si ustedes sabían, pero ahora está haciendo un trending topic a nivel mundial en las organizaciones, las organizaciones responsivas. Y aquí lo que estamos hablando es que el coach tenga la capacidad de hacer algo con lo que ocurre, de dar una respuesta, de responder, de tener una acción con lo que ocurre, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes empiecen a mirar eso, no solamente la performance de su cliente, sino empezar a mirar si ustedes están demostrando que dominan o no dominan las competencias. Entonces, frente a un gran insight, o a una toma de conciencia, ¿sí? De, uy, ahora me doy cuenta que hice esto y antes no era posible para mí. Y el coach hace otra pregunta y en ningún momento toma ese comentario, el evaluador no le va a poder poner un check. Una forma de mostrar que el coach está siendo responsivo frente a la toma de conciencia del cliente y lo que él está provocando con sus preguntas es, noto que has hecho un gran trabajo de insight y de reflexión en esta conversación. ¿Cómo podrías aprovechar estos conocimientos para aplicarlos a otros espacios de tu vida? Eso es como beyond, ¿no? Una conversación que va más allá. Entonces, también entender que hay algo, un darse cuenta durante la conversación sobre algo y una conducta que la persona quiere modificar, pero también hay una aplicación o una expansión de mundos y posibilidades posterior a la conversación. Nosotros tenemos que aprender a jugar en todas esas canchas a la vez. cómo la persona está teniendo insights, qué va a hacer con ese aprendizaje, cómo lo aplica al tema que trae y también lo puede aplicar transversalmente a otros aspectos de su vida. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el cliente te está hablando al principio de que tuvo una situación incómoda con su esposo y esa mañana fue una mañana caótica porque en el desayuno se pelearon. Y después te habla de que está trabajando en un proyecto que es bastante complicado y por ahí para ti no tiene ningún tipo de correlación, pero si el cliente lo trae y tú no eres responsivo con eso, si te estás perdiendo tal vez una parte interesante de cómo tu cliente puede expandir mundo y cómo se relaciona lo que te pasó hoy a la mañana con tu esposo con este proyecto y tal vez esa pregunta de correlación genera una toma de conciencia y algo que el cliente no había visto pero de alguna manera lo trae. Entonces, por otro lado, vamos a seguir avanzando con los puntos, la palabra la usamos en inglés porque nos cuesta encontrar, llevo 20 años de coaching y no he podido encontrar un reemplazo de breakthrough mejor. Entonces, y la palabra quiebre es rara porque para los que son ontológicos la entendemos perfecto, para los que no somos ontológicos cuesta un poco entender porque quiebre parece como algo negativo en breakthrough es como un corte para dar un salto, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que aprender a escuchar cómo agregar valor más allá de lo individual. Cuando vos estás coachando a tu cliente, podés tomar conciencia, piensa en tu última conversación, la tienen, pónganme una reacción, levanten la manito, hagan algo como para ver que se acuerdan de la última conversación de coaching que tuvieron, no importa si estuvo buena, si estuvo más o menos, todos la tienen por ahí, Alfredo, Sandra, todos, todos andan con Vero, traten de recordarla. Les hago una pregunta, ¿esa conversación tenía implicada a la persona nada más o había en esa conversación y en ese lugar y en ese espacio tal vez en un Zoom o en la oficina de tu cliente o en su casa muchas más personas aunque no estuvieran físicamente presentes? ¿A poco y no agregamos valor más allá de lo individual? ¿Saben qué pasa? Que hay un montón de coaches que no son conscientes de eso. Se te va pensar que en ese espacio donde vos estás coachando, interviniendo y están conversando se expanden posibilidades más allá de lo individual. Y eso no tiene que ver con el cliente, tiene que ver con desde qué lugar estás haciendo lo que haces. Estás preguntando lo que preguntás. Está conectando con tus inquietudes y preocupaciones acerca del mundo del otro y de los mundos en los que navega. ¿Sí? Bueno, vamos a la presentación de nuevo. ¿Qué les pasó con esto que les compartí? De que en esa conversación hay más gente de la que ustedes piensan, hay más impacto del que se está conversando. ¿Sí? Bueno, Marcela, a mí me pasa que cuando me dijiste la última conversación enseguida me acordé de una sesión que tuve reciente en el que justamente mi cliente mostraba lo que traía como algo súper grave, una cosa así, cuando conversaba, hablaba de como de todo su equipo, muchísimas personas, pero cuando le traigo son los 23 que te reportan o cuántos son de esos 23, porque lo que yo escucho es que son todos, porque hablaba de manera general, yo no, son dos. Cuando empieza a darse cuenta de cómo es capaz de generalizar todo desde su criterio y su juicio, porque así cree que no les hace daño y luego se da cuenta de que un miércoles la estoy embarrando porque al generalizar estoy metiendo en la misma bolsa a todo el mundo y por eso estoy teniendo estos inconvenientes con ellos, claro, la pregunta siguiente fue y en que otros escenarios de tu vida también estás haciendo lo mismo y se puso a llorar y como fue virtual entonces yo estaba ¿cómo lo sostengo? ¿cómo lo sostengo? Entonces el hacerse cargo de lo que sigue siempre es un desafío bien interesante porque cómo recoger sin llegar al punto de generar más dolor en el coaching es un arte y todo el aprendizaje para que pueda diseñar futuro con eso que encuentra en el aprendizaje y ahí es ser un espacio ¿no? Ser un espacio para que el otro se exprese emerja se manifieste tener una buena escucha y no asustarte de las emociones al contrario ¿no? Acá Blanca se mueve en la silla porque dice es el tema ¿no? que traíamos antes de las emociones ¿qué hago frente a ese tipo de emociones? expandir mundos implica también estar dispuesto a hacer experimentos el tema con un experimento y esto tiene que ver con la vida humana que vivimos en experimentación constante difícilmente vamos a tener todo controlado todo el tiempo entonces tener esta habilidad para navegar con tu cliente y entender que podemos hacer experimentos donde hay errores pero el error se puede transformar en una oportunidad de aprendizaje no nosotros somos como coaches socios en la interpretación del mundo del cliente como en la interpretación que te asociaste con tu cliente ¿son los 23? ay no, no, no son dos son dos pero son los 23 porque ahora ya no les pasa más que él se esconde en esa generalización y él pierde poder cuando generaliza porque todos es nadie ¿no? entonces cómo ayudar en esa interpretación asociarte para interpretar el mundo también abre posibilidades asociarte para interpretar el error como una oportunidad también abre posibilidades ¿no? ¿cómo desafiar de manera respetuosa? porque acá hay varias competencias dentro de ICF donde el evaluador observa si la persona está desafiando está muy bien ahora está desafiando y está es una conversación flexible abierta centrada en el cliente ¿sí? que tiene que ver con la mentalidad de coaching que tiene que aprender a cultivar el coach o el coach está coachando desde su mundo ¿sí? con su monoculturalidad o está siendo abierto a respetar la relación por ejemplo con el tiempo ¿sí? ahora cada vez más tenemos que estar presentes y atentos y cultivarnos porque hoy día la geografía no es un impedimento en la misma media hora podemos estar acá y podemos estar en Londres y cómo viajamos hasta ahí a través del Zoom a través del Meet a través de cualquier plataforma y estás coachando una persona que tiene otro bagaje otro contexto otra relación con la autoridad con el poder con el tiempo con los resultados y tenemos que estar abiertos a darnos cuenta cuando nuestros sesgos sí están deteniendo al cliente entonces relación con el riesgo para crear nuevas oportunidades obviamente trabajar de una manera protagónica el cliente se tiene que adueñar de su proceso nosotros muchas veces cuando estamos coachando y dándole mentoring a coaches que van para aplicar para PCC le decimos estás trabajando mucho una manera de darnos cuenta si el coach está listo o no para presentar una conversación a nivel PCC ¿quién trabajó más? cuando el coach está ahí agarrándole la tareita y empujándole a la siguiente tareita y viendo que presente el papelito y que haga su listita estás trabajando mucho estás transformando una conversación que tiene que ser de transformación en una conversación de solución de una tarea y eso no es una conversación PCC una conversación PCC es una conversación de transformación y la solución se da sola el cliente se hace cargo el cliente empieza a pensar y el cliente se asocia con sus propias soluciones y no te quedás con la última idea que tuvo de ordenar su lista del supermercado primero para poder después ir a la oficina va mucho más allá por ahí va quién soy que no soy capaz de pedir que me ayuden con la lista ¿no? ¿ok? bien y bueno y esto tiene que ver con mirar el juego más grande ¿no? una forma de darte cuenta de esto es me quedo ¿sí? empujando la actividad la tarea o me meto en un juego más grande y esto ¿qué impacto tiene en tu vida? ¿cómo es que esto es un macro proceso que te acompaña en otros aspectos de tu gestión que se repite cuál es la recurrencia cuál es el patrón en el que hay que intervenir ¿no? ese tipo de preguntas aparte de sofisticar y de ayudar a tu cliente a ir más allá a ti como coach también te desafían porque no te quedas con lo primero que te dice el cliente preguntas dudas comentarios algo que compartir acá María te veo sonreír así o pensar ¿o qué? me encanta me encanta escuchar me encanta como esa profundidad que están que están abordando con estos tres aspectos y entonces observo mis sesiones y digo uy por acá fue bien y ahora y hay otras cosas que yo digo aquí puedo seguir profundizando entonces me encanta por eso yo creo que es la sonrisa gracias que bien pues bueno eso hacemos en MAP lo que hacemos es un es una formación que no lleva mucho tiempo en sí pero sí tiene un montón de impacto transformacional porque está totalmente orientada a tu nivel de línea de base tu primer conversación de coaching que subes a nuestra plataforma y ahí minuto a minuto vamos haciendo un match dónde está la competencia presente y dónde no y te sirve un montón para darte cuenta ah mira esta pregunta tiene que ver con esta competencia también le pega la otra y acá hice bien esto y acá hay un área de oportunidad y también como mentores y con toda nuestra práctica poniéndola a tu servicio te acompañamos justamente a eso a decir ¿sabes qué? te quedaste chiquita ¿no? en esta conversación acá te rajaste acá por ahí ¿qué podrías haber hecho diferente? ¿no? entonces es una forma de aprender diferente ¿no? yo creo que hay a veces cuando somos coaches tenemos que aprender hasta que nos empecemos a olvidar ¿no? creo que es Escobar el coach colombiano que dice tienes que aprender hasta que te olvides o no sé si él lo dice de otro yo se lo escucho a él ¿no? tenemos que aprender las competencias hasta que nos las olvidemos y las podamos navegar naturalmente adoptarlas ¿no? y una forma de hacerlo más allá de leerlas y de practicarlas así solas es mirarte en un espejo y observar a la luz de las conversaciones que tienes cómo tú estás usando las competencias y les estás dando un plus apropiándotelas porque te digo una cosa cuando un coach agarra la competencia y hace la pregunta de la competencia descolgado el evaluador lo nota les juro que se nota no está hilada la conversación no tiene un flow el coach está más conectado con la técnica que con la persona ¿no? y ahí pues no gracias María por compartirnos muy bien pues se está poniendo linda la conversación blanca ¿qué opinas? sí eso estaba pensando si hay algún otro comentario alguna pregunta hasta ahora o ya están o ya están interesados en conocer de qué se trata este programa MAP hola Elisa hola yo quiero hacer un comentario bueno entré por mucha curiosidad yo recién estoy comenzando a formarme como coach soy psicóloga tengo mucha experiencia y lo que me motivó fue un poco precisamente esto que comentan de lo transformacional para mí entrar a formarme partió desde esa pregunta ¿qué más puedo hacer para impulsar esa transformación? porque muchas veces el nivel en que se queda la persona en la consulta es de un alto nivel de comprensión pero ese impulso para la acción de transformación no llega pues recién estoy comenzando pero me llamó mucho la atención esto que planteaban ustedes cuando leí la promoción de este evento y estoy fascinada acá con este nivel de claridad de practicidad de enfoque así que les quiero dar gracias no sé qué va a pasar de aquí para allá conmigo si quiero escuchar sin embargo yo creo que ya con esto que han entregado ha sido un gran regalo para mí muchísimas gracias de eso se trata justamente y por eso eso que acabas de traer Elisa fue el motor que nos llevó a nosotras a crear MAP porque creo que para muchos coaches y tal vez para algunos de ustedes el lograr esa credencial o el tener como la idea de presentarse ante ICF y aplicar a una credencial es como un camino primero solitario y también como difícil como complejo como que no es tan claro y dijimos pero si se puede hacer fácil ¿por qué hacerla difícil? y ese fue como el principal motor y es hagamos algo que sea ágil que sea divertido que tenga una característica como con alguna temática y nos inventamos el viaje quienes se ingresan a MAP son los viajeros de MAP y desde esa dinámica como desde ese discurso empezamos a recorrer de manera muy profesional ahondando en las competencias y logrando ese desplazamiento que como decía Marce tenemos en este momento el récord de 100% de los viajeros de MAP que han aplicado a su credencial o que han presentado conversación para ser aprobado por ICF todos lo han pasado tenemos muy 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 calientito el pasado sábado nuestra primera viajera que presentó el nuevo examen de ICF y también aprobado tenemos ese ese aprobado que era como como el reto que va a pasar con el nuevo examen y ya también vamos a ir pasando entonces no sé Patti si quieras presentar algo si yo solo reafirmar lo que decía Blanca que tenía que ver con hacerlo divertido yo hablo desde mi experiencia 12 años desde mi primera certificación de coaching y mucho estudio mucha teoría mucho y había echado de menos un lugar donde fuera digamos la formación mucho más aterrizada con información contextualizada práctica y relevante que no tengas que leer 200 300 hojas para entender un concepto sino que a partir de la experiencia quede anclado el aprendizaje también pues con Blanca y con Marcela creamos este programa y tenemos varios años trabajando y conociendo los beneficios de la gamificación entonces incorporamos elementos de gamificación y aprendizaje basado en juegos para adultos para construir como decía Blanca esta experiencia que como decía Marcela no es una gran formación larga de esas que duran meses y meses y a veces hasta años a mí me sorprende que hay países donde la formación en coaching es como eterna o sea que es como dos años de teoría y no has hecho la primera sesión de coaching y entonces luego comienzas a hacer sesiones de coaching y puede ser un camino muy largo acá estamos hablando de una experiencia que implica un recorrido de 16 semanas cuatro meses y en cuatro meses hay una transformación que es evidente desde el momento en el que llegas con la conversación de línea base hasta el momento en el que entregas tu última conversación y recibes recomendación de qué conversaciones presentar ya al momento de hacer la aplicación ante ICF también decir que aprovechamos los beneficios de la tecnología entonces trabajamos en dos plataformas una que nos permite dejar y compartir feedback minuto a minuto de cada una de las conversaciones y otra que nos permite entregar el contenido que luego es avalado por ICF ustedes saben que esta formación cuenta con la acreditación como un programa de formación de educación continua que otorga 40 CCUs unidades de coaching de educación continua unidades de educación continua en coaching ahí cuando hago la traducción se me cruzan los cables pero bueno también decirles que es un proceso en el que se va avanzando en el que los viajeros comienzan a tener desafíos que a partir de el cumplimiento de ciertos desafíos o actividades que les planteamos van teniendo reconocimientos trabajamos en una plataforma que es gamificada entonces ustedes obtienen insignias por cada competencia insignias por ser viajero colaborador van avanzando en el recorrido inicialmente comienzan con los recursos que tienen a disposición y a medida que van recorriendo cada uno de los módulos por decirlo de alguna manera van recibiendo nuevos recursos solo por hacer una referencia comienzan caminando y luego tienen ruedas y luego vuelan y no cuento nada más para no hacer el spoiler pero bueno no sé Marce que más te gustaría agregar en este punto bueno cuando yo soy una eterna estudiante pero me acuerdo en mis inicios cuando cuando empecé cuando empecé a estudiar coaching y cuando empecé a trabajar como coach la verdad que yo no tenía un mapa de referencia de puntos de referencia un benchmark para saber si lo estaba haciendo bien o mal alinearme al ICF me ayudó muchísimo a profesionalizarme a saber que desafío de manera respetuosa que estoy dentro de un marco aprendimos a detectar por ejemplo y esto lo tocamos en todas las todo el recorrido para saber si una conversación es coaching o se te está yendo o no y se vuelve más para el terreno de él y que para el terreno de un coach también de un profesional de la psicología entonces hay nosotros lo que quisimos hacer es hacerles la vida más fácil porque nosotros tuvimos muchos caminos que recorrer y mucho tiempo que nos llevó esto está como digerido desde el log de horas desde cómo saber si una conversación la puedes contar aunque no te hayan pagado dinero hay formas de que tus conversaciones de coaching se haya una contraprestación y llevarlo a tu log de horas trabajar de una manera ética entender que estás progresando y creo que es maravilloso y por lo menos a mí nunca me pasó cuando yo tomé mis certificaciones de coaching todas yo era una alumna y estaban por ahí los super maestros un poquito más lejos de mí a pesar de que me conocían y me seguían y demás y acá tú tienes un mentor que va de la mano que te conoce desde el día uno emocionalmente que trabaja contigo no solamente para para entrenarte y capacitarte sino para que te transformes y eso es un compromiso especial y particular no es adquirir una competencia y decir para la competencia número 7 hacete esta preguntita no tiene que ver con que nosotras seamos respetuosas del estilo del coach porque cada coach tiene que tener su estilo propio y eso también te lo da tener años de trabajo de experiencia acompañando gente a que florezcan desde su propio estilo y no llevarlos a que tiene que ser un clon mío para nada al contrario nuestra misión es sacar lo mejor de ustedes como participantes como viajeros y que realmente exploten todo su potencial entonces así así creamos map de eso hasta que saques el documento que avala que estás conociendo el modelo ético de ICF escribiéndote o sea a lo largo de estos cuatro meses practicas vas a recibir coaching free gratis vas a dar coaching un montón vas a hacer estos intercambios vas a sumar a tu log de horas hay un montón de posibilidades y Eli te cuento que nosotros tuvimos viajeros que estaban estudiando coaching que también tenían un background como el que tienes tú que te sirve porque son habilidades transferibles también muchas el tema de conciencia hay varias que las adoptan y realmente su práctica de coaching creció muchísimo porque es diferente cuando nosotros nosotros también formamos alumnos y cuando formamos alumnos de coach nuestro objetivo está en otro está en que conozcan en que comprendan y acá lo que queremos es que las usen y que además las apliquen de manera natural entonces el objetivo y el esfuerzo y la energía está puesto en otro lado creo que por eso está bueno siempre en varios momentos de tu vida no perderte la oportunidad de tener mentoring en lo que sea que necesites hacer y mejorar yo quisiera antes de mostrarles un poquito las entrañas de MAP quisiera que escribieran en el chat cuál es esa competencia que más les ha generado dificultad en una conversación de coaching la presencia la escucha el acuerdo tal vez algo ético cuál sería de las ocho competencias no sabes la cantidad de conversaciones que escuchamos que le decimos oye te estás dando cuenta que la conversación se te está yendo y esto no es coaching no me había dado cuenta están pensando siguen pensando síganlo pensando si es que la transición de las once a las ocho competencias todavía no tienes muy clara cuáles son las ocho competencias desde luego que entrando a MAP las van a tener clarísimas y quiero mostrarles presencia y escucha nos dice Verónica nos dice el acuerdo ok ahí pueden ir escribiendo seguir escribiendo mientras les voy mostrando porque les decíamos que esto es un recorrido sí esta es la sección esto es lo que ustedes encuentran cuando ingresan ya a la plataforma de MAP y viene esta primera parte donde dice preparándote para tu viaje que es la bienvenida y las bases de la aventura iniciando tu viaje lo denominamos como parada cero que es comenzando la aventura aquí es donde hacemos la sesión de inicio y sencillamente van conociendo la plataforma y vamos arrancando esta es la sección donde ustedes entregan sus conversaciones tanto la de línea de base como las siguientes conversaciones son cuatro mentorías individuales cuatro mentorías grupales durante el desarrollo del programa y aquí están las grabaciones de las sesiones grupales lo ideal desde luego es que estén presentes en las mentorías grupales de las cuatro solamente podrían faltar a una pero de todas maneras aquí quedan las grabaciones para que las revisen y aquí comienzan las diferentes paradas donde vienen cada una de las competencias está en la parte de cimientos después vienen las competencias que tienen que ver con co-crear la relación las competencias que hacen referencia comunicar con efectividad y la competencia cultivar el aprendizaje y el crecimiento del co-crear aquí hay una quinta parada que se llama más allá de las competencias porque como hemos insistido no es solamente un checklist sino esa mirada sistémica y esa mirada más global de lo que es una conversación y un proceso de coaching y dos regalos que no les habíamos contado que tiene MAP para ustedes lo primero son ejemplos prácticos de conversaciones de coaching nivel PCC desde el desarrollo de la sesión hasta la aprobación por parte de ICF todo el proceso está aquí para que ustedes lo puedan revisar para que lo tengan como referente y una sección que empezamos a aplicar después de las primeras generaciones que son las conversaciones aprobadas por ICF de nuestros viajeros conversaciones con las cuales han recibido sus credenciales ACC o PSC esas conversaciones también las encuentran ustedes aquí perdón que te interrumpa pero eso es oro en polvo tener tener una conversación que está alineada con las competencias para modelar y para escuchar es es muy bueno por eso empezamos a incluir las de nuestros viajeros también no solamente estos procesos completos que ya teníamos autorizados es buenísimo porque no sabes cómo aprendes escuchando un buen performance de otro coach y aquí bueno esta es la página no sé si Patti la puedes ir colocando ahí en el chat la página de map donde encuentran toda la información detallada básicamente esta es donde hemos impactado en coaches en nuestras cuatro generaciones anteriores México Perú República Dominicana Estados Unidos Argentina Uruguay Colombia Venezuela Portugal Bélgica España y Panamá de allí hemos tenido coaches y a mí me encantaría que ustedes escucharan no solamente de nosotros sino que escucharan el testimonio de una persona que hizo map y valora muchísimo este este conocimiento intercultural me dicen si se escucha por favor ¿por qué decidiste entrar a map? ¿se escucha? porque este año yo volví y me reconecté con todo el tema del coaching yo me certificé en el año 2012 practiqué un año año y medio pero me dejé enfriar y este año pues ya por procesos personales de propósito de vida quise volver a reconectar con el tema y a través de una amiga Carolina Venegas me habló mucho de Blanquita me contacté con Blanquita me gustó mucho la propuesta del programa y entré ¿qué fue lo que me gustó de la propuesta? y es la práctica es que es un programa práctico no es un programa teórico y un programa práctico desde la misma metodología desde la plataforma y desde la red de contactos que uno puede hacer yo sigo todavía practicando con mis compañeros sigo conversando con ellos de los ocho que estábamos haciendo el programa con siete con seis perdón sigo en full contacto entonces de veras que que me encantó ¿cómo llega el programa? pues como te digo a través de una amiga con Blanquita ¿y qué logré? logré unos nuevos amigos logré ampliar mi visión frente al tema de coaching estudié con personas de otros países entonces eso también me ayuda a familiarizarme con temas culturales porque no es la misma forma en la que hablamos ni siquiera aquí en Colombia particularmente aquí en Cali nos comunicamos de una manera diferente a como nos podemos comunicar en otras partes del país y pues ni se diga en otras regiones en cuanto a palabras en cuanto a cultura en cuanto a la forma de realizar las sesiones entonces yo creo que eso fue gigantesco y la mirada de todos porque todos venimos de escuelas distintas entonces son miradas complementarias y bueno el programa te lleva también a tener interrelación directa obviamente como todo tú eres el artífice del programa y tú eres el que toma la decisión qué tanto lo aprovechas o qué tanto te quedas con el mínimo esperado este es un camino que nos ponen a nuestra disposición pero eres tú el que toma la decisión si te sumerges en el programa o te quedas solamente de manera superficial ¿me recomendaría el programa? claro que sí para los coaches que quieren fortalecer las competencias en sus sesiones de coaching en cómo realizar las sesiones en el conocimiento de las nuevas o competencias repasar cada una de las competencias y sus marcadores por supuesto que sí bueno no lo decimos solamente nosotras lo dicen nuestros viajeros y básicamente de eso se trata MAP bueno aquí algunas preguntas que traía Patti para después de la conversación que tuvimos sobre los tres criterios importantes y son unas preguntas que queremos que se lleven en este momento si quieren tomarle un pantallazo para que se vayan reflexionando qué tiene que ver esos criterios con ustedes qué ven ahora que antes no veías qué desde acá qué es posible para ti desde acá qué es posible para tus clientes después de entender estos tres criterios de qué manera los puedes aprovechar y qué otros criterios consideras que son importantes este es el encabezado de la página que ya Patti colocó allí el enlace en el chat estos son algunos lo van a encontrar en la plataforma algunos de los viajeros que han alcanzado sus credenciales aquí está Marcela Sopransetti que alcanzó credencial PCC Sergio Lucero quien también alcanzó credencial PCC y esta es la manera como nosotros reconocemos el hecho de que tenga su credencial por aquí está Dani Marlene Delgado que también nos da su testimonio ella nos dice decidí entrar a MAP porque desde la primera vez que lo escuché que fue cuando iniciaron me pareció un programa súper completo para poder prepararme para la acreditación que estaba buscando llegué porque ya formaba parte de la comunidad desde el 2020 conocí a Marcela por el S y me encanta su manera de ser y por supuesto su experiencia eso me motivó a entrar a MAP logré más de lo que buscaba que era mi acreditación PCC realmente fue una experiencia maravillosa muy dinámica y divertida me gustó la estructura de trabajo y las mentorías fueron excepcionales aprendí mucho recomendado 100% por la calidad y excelencia del programa es muy profesional por acá un par de 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 testimonios más básicamente me voy a centrar en si lo recomendarían sí porque se crea una comunidad muy práctica muy valiosa donde la retroalimentación y el aprendizaje es clave para ejercer la profesión como coach y le preguntamos y que lograste en el programa ya soy PCC eso básicamente fue el logro aquí también nos dice Carla Vega lo recomiendo al 100% porque sientes cercanía de las tutoras te llevas una gran comunidad de coaches que entre nosotros practicamos y mucho más lo que es ser un buen coach básicamente está el tenemos unos lugares todavía empezamos la nueva generación la G5 el 14 de marzo 14 de marzo yo quiero mostrarles en un minuto la plataforma de feedback ¿les parece? ya que estamos aquí conectados aprovechemos aquí ustedes van a entrar también a esta plataforma donde van a colgar sus grabaciones en audio o en video por ejemplo esta es una grabación que dura 35 minutos y acá van a recibir feedback de sus mentores de sus compañeros viajeros y también está la oportunidad de que ustedes hagan su auto evaluación es decir para cada una de las competencias por ejemplo acá estamos hablando de confianza y seguridad acá estamos hablando de práctica ética acuerdo en fin cada uno de los comentarios están acá y ustedes van a tener acceso a las grabaciones que estén en esta plataforma de manera que van a poder dejar feedback ser generosos con sus compañeros y de esa manera recibirlo no solamente de nosotras sino de todos los que hacen parte del programa entonces como decía Marcela al principio una de las cosas que quisimos evitar es hacerlo solo como vivimos la experiencia sola para qué vivirlo solo si lo podemos hacer acompañados y para qué hacerlo difícil si lo podemos hacer aquí mucho más fácil yo soy una convencida de que el salto cuántico está en la capacidad de liberar el código fuente es entregar rápidamente de una manera que sea aprovechable la información que como decía Marcela a varios nos ha costado muchos años recopilar y la experiencia para compartir ¿no? y seguimos recopilando o sea todavía nosotras no saben la cantidad de horas porque ICF cambia todo el tiempo y estar entendiendo y estar a la altura de los cambios Francisco no nos vas a dejar mentir ¿no? este cambio fue muy grande no solamente el de las competencias y entonces nosotros estamos muy preparadas para poder acompañarlos y que realmente terminen en buen puerto ¿no? de manos de profesionales que además le dedican tiempo y energía a prepararse para prepararlos acá les dejé la presentación si bien el enlace para que tengan la posibilidad de ir con más calma y repasar todo el contenido que les hemos mostrado y bueno ¿qué opinan? estamos ya listos para decirles cuál es el beneficio que van a tener por habernos acompañado hoy en esta conversación ah pero antes de ese beneficio yo quiero recordarles tenemos sesiones de mentoría individual cada una de ustedes se le asigna una mentora que lo acompaña durante todo el proceso tenemos mentorías grupales tenemos también sesiones de juego y aprendizaje ¿eso qué es? así como comenzamos esta sesión con un juego que resulta ser ágil y divertido pero que tiene un trasfondo bastante profundo así también son nuestras sesiones de juego tenemos los encuentros de la comunidad que son unos espacios también de aprendizaje a veces tenemos invitados especiales y básicamente todo está enmarcado ahí como en la gamificación y el aprendizaje basado en el juego ahora sí Pati ¿listos para escuchar el beneficio? bueno como decía ah bueno María cuéntanos sí tengo dos dos preguntas la primera es la grabación yo llegué tarde porque estaba en una reunión no sé si vamos a tener acceso porque esa parte que están diciendo del inicio me la perdí entonces yo no sé si es posible tener acceso y la segunda es sí ok la segunda relacionada muchas gracias con el tiempo que va a ser necesario una vez cada uno de nosotros tome la decisión ¿cuál es el tiempo que hay que invertir en MAP semanalmente para poder tener una idea porque pues obviamente hay carga laboral hay otros proyectos entonces entender un poquito la inversión de tiempo pues en la todo lo que encuentras en la plataforma es de manera sincrónica pues tú vas avanzando te programas hay quienes trabajan en la mañana otros prefieren la noche de esa manera vas recorriendo el camino tenemos las mentorías grupales que sí son en vivo y las individuales obviamente también que como es un programa que dura cuatro meses aproximadamente no es exacto exacto como contando el número de días pero aproximadamente vamos a tener una sesión grupal al mes luego de la sesión grupal sugerimos en que en la siguiente semana se hagan las sesiones individuales ahora si alguien dice no puedo hacerlo en esos días sino que lo hago antes o después nos adaptamos porque para las sesiones individuales coordinas directamente con tu mentora en la disponibilidad que a ti mejor te convenga para programar la sesión y la plataforma te va a ir guiando paso a paso a medida que tú vas avanzando la plataforma te dice momento para entregar conversación momento para programar tu sesión individual igual tenemos también el calendario y como les mostrábamos en la plataforma están todas las grabaciones de todas las sesiones que tenemos de las mentorías de los encuentros de las sesiones de juego entonces decía Blanca solo pueden faltar a una sesión grupal ustedes pueden ver los videos de las sesiones en las que no puedan estar por ejemplo en los encuentros de la comunidad en las sesiones de juego que son opcionales si se me cruza con algo de trabajo tienen la posibilidad de ver el video después dejar algún comentario en el foro de discusión decir qué fue lo que aprendiste bueno en fin entonces realmente que es un programa que se puede adaptar muchísimo incluso para personas que tienen una alta carga laboral y que tienen esta objeción de que no me alcanza el tiempo o que el tiempo no sé si va a ser suficiente para mí pero también es importante decir que pues requiere que haya práctica para poder tener sesiones que podamos trabajar conjuntamente pues requieren hacerlas y los invitamos a que hagan sesiones en pareja sesiones en triadas donde hay una persona que observa que luego da feedback y eso ya depende de la dinámica de ustedes lo que nosotros hacemos es juntarlos en la plataforma y juntarlos en un grupo de whatsapp para que ustedes se coordinen y algo que no les hemos dicho también es que lo sumamos a un grupo de whatsapp donde están los viajeros de las generaciones anteriores entonces no son solamente los que están en la generación 5 sino que yo tengo la posibilidad de coordinar y hacer prácticas de coaching con aquella persona que estuvo en la generación 1 en la 2 en la 3 bueno en fin entonces es una comunidad que cada vez se va creciendo más y eso también abre la posibilidad de hacer networking de encontrar quiénes de los viajeros son de mi país quiénes tienen disponibilidad para trabajar los fines de semana si fuera el caso o para trabajar en ciertos días en ciertos horarios bueno en fin y eso ya se va se van ustedes como coordinando internamente y nosotros estamos haciendo el debido seguimiento si aquí es importante si se dan cuenta nosotros lo que lo que buscamos con esto es que no tuviera una carga teórica como tal sino que fuera totalmente práctico y lo que sí una conversación de línea de base por ahí antigua puede ser pero después este programa es un programa vivo si no no vamos a poder ayudarte a que adoptes las nuevas competencias sensibilidades entonces si requiere que tengas un par de conversaciones de coaching que puedas subir a la plataforma y que después esas conversaciones te sirvan para estar alineadas y que te digamos esta es la que te recomendamos mandar transcríbelas no la vas a transcribir hasta que no la hagas vas a tener muchas herramientas también te vamos a explicar cómo te vas a enfrentar al examen qué te va a pasar ya sabemos cómo es el nuevo examen porque ya tenemos alumnos que nos contaron cómo fue la experiencia el tiempo y demás entonces todo eso también es fácil y lo vas a hacer en acompañada vas a viajar con otras personas que son coaches que están buscando lo mismo que tú y eso también hay muchos que ya están haciendo alianzas trabajando juntos y eso también está muy muy bueno porque es un un nivel elite de coaching hay más de 6 millones de coaches en linkedin de los cuales ya vamos por los 100.000 en ICF 50.000 es la cifra 50.000 ay yo ya había subido ya lo multiplicaste si estamos creciendo 50.000 en Latinoamérica o 100.000 en el mundo ¿no? ¿es así o no? 50.000 en el mundo en Latinoamérica seguimos siendo un porcentaje bajo digamos en comparación pero el que más crece a nivel la tendencia de crecimiento más alta es la de América Latina sí claro sobre todo las oportunidades en las empresas las empresas sí cada vez más están buscando una forma de filtrar el nivel de coaching es necesito coaches nivel PCC ahora estuvimos en una licitación bastante grande y nos pedían cantidad de horas de coaching y demás y lo que hicimos fue busquemos en nuestra base de coaches a los que podamos invitar que sean PCC's y entonces teniendo ese documento todo lo demás ya está dicho estás adscrito en código de ética vas a cuidar el tema de la protección de datos vas a saber que estás haciendo coaching dentro de un marco y a nosotros representar a esos coaches y ofrecerles oportunidades laborales nos da una seguridad de que nuestros coaches están como lo mejor del mundo también cuando tenemos esas oportunidades desde la consultoría en la que trabajamos también y solo para retomar lo del examen yo les doy mi palabra de que no van a necesitar estudiar para el examen no es como que me voy a sentar a estudiar no o sea todas las actividades de juego son simulacros del examen van a encontrar preguntas con el formato del examen enunciado cuatro opciones de respuestas han sido diseñados específicamente para eso entonces no es como que luego de que haga mapa entonces voy a tomarme un tiempo estudiando no o sea de hecho hemos tenido viajeros que durante el programa hacen la aplicación y que obtienen su credencial incluso antes de terminar las 16 semanas porque ya tienen la grabación porque están listos porque dicen ya voy a hacer clic y se meten en la página y lo hacen y también nosotros estamos acompañándolos en ese proceso desde cómo hacer la aplicación cómo tengo que responder las preguntas de qué manera entrego la certificación los archivos bueno todos esos detalles de cómo hacer el log de horas de cómo cumplir con los criterios de la transcripción cuáles son los requisitos que debe tener la grabación para ser recibida por ICF en duración en formato bueno todo eso que tomaría un tiempo importante que ustedes tuvieran presente revisando la página web de ICF nosotros ya lo tenemos acá disponible entonces como simplemente estamos cuidando cada uno de los detalles para que el resultado sea de aprobación como ha venido siendo hasta ahora pues estamos listos para contarles el regalo para los que se quedaron hasta ahora ¿no? claro que sí imagínate ya básicamente ustedes saben este es un programa que cumple con todo esto está la información de la página web para que si quieren ir vean los detalles es un programa que tiene un valor de 1200 dólares y ustedes por haber participado en este webinar van a tener un beneficio del 10% pero ojo que les voy a decir dos cosas nos quedan pocos cupos ustedes saben que por disposiciones de ICF los grupos de mentor coaching no pueden superar 10 personas entonces nos quedan pocos cupos por un lado y lo otro es que vamos a sostener este descuento del 10% por 48 horas en razón a que necesitamos manejar logísticamente el ingreso si ustedes se inscriben para poder estar el 14 en la plataforma que el usuario la contraseña que ustedes puedan dar ese recorrido inicial antes de la próxima semana cuando iniciamos formalmente el programa es importante que nosotros podamos tener ese tiempo entonces vamos a sostener el beneficio por 48 horas para ustedes y estamos atentas a seguir resolviendo cualquier duda el que esté listo para inscribirse y diga ya quiero pasar quiero tener un enlace de pago ya lo tenemos disponible si alguien dice me quedan un par de preguntas más por hacer también estamos disponibles y listas para tomar varias tazas de café con cada uno de ustedes y lo otro que también es importante decirles es que tenemos la posibilidad de recibir el pago en moneda local en argentina en méxico y en colombia en caso de que para ustedes eso sea un factor a tener en cuenta y tienen la posibilidad de hacer el pago en una única cuota o incluso podríamos negociar dependiendo del caso eso es excepcional pero podríamos abrirles también la posibilidad que tengan un plan de cuotas me faltó por decir algo no no empezamos en 14 nos encantaría tenerlos en nuestro en nuestro camino en este recorrido y que sean parte de 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 este map que realmente sí confiamos en que tiene muy buen nivel muy muy buen nivel dudas preguntas inquietudes comentarios bueno pues muchísimas gracias de sacar lo que está ahí moviéndose en la cabeza yo me voy súper agradecida porque pues realmente creo que cumplí la expectativa aunque la expectativa es la que causa sufrimiento pero en este caso me fui muy contenta me voy súper contenta porque creo que es lo que lo que quería escuchar estoy interesada no en este pero sí cuenten conmigo para el siguiente porque realmente tengo muchos compromisos ahorita y no no quiero fallarme sobre todo pero sí estoy interesada en el siguiente me gusta mucho la metodología lo que escuché me hace todo el sentido y es algo que quiero hacer pero no en este instante pero sí por favor les pido que le diga a Carolina que me contacte para el siguiente igual yo le mandé el mensaje pero sí estoy interesada en hacerlo y espero que me mantenga el descuento para el siguiente porque sí me gusta muchas gracias me encantó de verdad me parece súper chévere la forma en la que lo explican todo creo que me voy a divertir y voy a aprender un montón muchas gracias eso también que no sea pesado que no sea densa claro que fresquito muy bien gracias alguien más gratitud me encanta me encanta la metodología me encanta como lo explican me encanta que es así como que todo condensado para que práctico lo hagas muy práctico y aprendas rápido y no algunas complejidades sino hagámoslo simple sabiendo que es un reto importante pero hagámoslo simple entonces me encanta voy a pensarlo yo quiero bueno ver el tema financiero y el tema de tiempo porque me encantó de verdad como lo presentaron así que muchas gracias por esa generosidad no te vas a arrepentir cuando eres un coach profesional tus honorarios se elevan las empresas están dispuestas a pagar más por eso y en menos de un programa terminaste pagando esto pero no solamente eso el upgrade que es para ti como coach la seguridad de saber que estás haciendo bien las cosas es impagable sí sí me encanta no me encanta yo hice yo hice una o sea yo tengo la certificación ACC quiero quiero hacer el ejercicio para PCC y tomé tomé unas sesiones de mentoría previas y toda esta historia y me encanta o sea es que me encanta porque de verdad abre muchas posibilidades y también es la satisfacción propia como lo dices Marcela entonces me encanta poder profundizar y tener esa satisfacción yo creo que eso no tiene precio como saber que estoy realmente haciendo algo que agrega valor a otros a través de un proceso con esas condiciones entonces bueno muchas gracias y yo tenía una pregunta porque si creemos o sea ¿por qué no nos fuimos nosotros con un programa de mentorías a la clásica o sea de mentorías grupales individuales así en los encuentros porque faltaba la sistematización de una metodología o sea esto tiene años de estar craneándolo para que esté sistematizado para que haya un orden porque vas a la mentora y traes un tema o trabajas otro tema y ahí vas y venís y te vas al grupo ¿no? y más o menos pero esto está está preparado para que de inicio a fin haya un proceso sistematizado de transformación y de adopción de prácticas y conocimientos y transformación entonces eso también tiene tiene un plus ¿no? que las mentorías que son muy buenas también son muy buenas también pero este creo que eso es lo que nos gusta de esto sí Gis eh recuérdeme por favor cuánto cuánto es que dura el programa cuatro meses cuatro meses pero en realidad no son cuatro o sea cuatro meses durante cuatro meses pero en esos cuatro meses los eventos es una una la sesión grupal de una vez al mes que dura una hora y cachito tu práctica que tienes prácticas con clientes práctica con con tus compañeros y demás eh subir la conversación hacerla los comentarios porque uno cuando se escucha de nuevo en el minuto a minuto aprende muchísimo o sea eso es un plus y después acordar con el mentor a qué hora te vas a reunir para trabajar entonces en realidad por mes tienes así en vivo dos sesiones y pasan muchas cosas a tu ritmo fuera de esas dos sesiones que es totalmente a tu ritmo o sea unas sesiones a las diez de la mañana los martes hora de México Chile tenemos dos horas más sí en este momento dos en este momento dos más que Colombia pues en este momento tres más que México sí ok entonces te tocaría te tocaría como a la una más o menos un martes al mes y después lo demás está todo grabado en plataforma Francisco buenas noches gracias por estar bienvenido a las veces que quieras y te vamos a buscar para que también nos cuentes de qué pasa en ICF Brasil buenas noches buenas noches buenas noches a lo mejor y la otra pregunta tiene que ver con las cuotas estoy tratando de organizar mentalmente toda la cantidad de compromisos que tengo es que ustedes saben lo que significa comenzar en un país distinto con afortunadamente el 90% de mis ingresos son en pesos colombianos pero viviendo en Chile es bastante complejo entonces estoy como tratando de organizarme mentalmente para ver porque la verdad es que me gusta la idea me gusta me gusta me gusta el retorno es rápido y además hay diferentes coaches tú ya estás trabajando como coach sí tu retorno es rapidísimo hay otros que tienen que aprender a vender coaching que es otra cosa pero aquí ya con este nivel tienes tu fee también aumenta y lo puedes hacer y tienes background como para hacerlo voy a parar en ese momento la grabación y nos quedamos aquí de cualquier manera a ver gracias